FUGE DE RADIO La undécima edición del Festival de Cine Nuevo de Tour empezó este 7 de octubre e irá hasta el sábado 14 con más de 140 largometrajes, mediometrajes y cortos oficiales y emergentes. Las funciones son en Cinemateca, Sala Citarrosa, Sala B, Nelly Goitiño y otras varias salas de Montevideo, además de El Maca en Maldonado, pero también hay un montón de otras actividades que están llevando adelante en teatros, bares, espacios de danza, artes visuales y bueno, muchísimo más. Para eso estamos con Martín Bosniak, director del Detour. Bienvenido. Muchas gracias. Charlábamos recién un poquitito antes de empezar sobre esto de lo emergente, que es el gran foco del Detour y que es justo una sección del festival que fue creciendo en el correr de los últimos años. Probablemente porque hay más gente dedicándose al audiovisual, pero bueno, ¿cuáles son sus hipótesis al respecto? Bueno, viene un poco por ahí por lo que decís. Creo que hay una gran cantidad de gente estudiando audiovisual y cada vez estudiando a edades más tempranas. Yo soy docente en la UTU de bachillerato audiovisual y lo puedo decir ahí con propiedad porque lo veo año a año en las clases, que las generaciones son cada vez más grandes y egresan mejor, bien formados, ¿no? De hecho que es un bachillerato que está ahora en cuestionamiento con el recorte de horas que está teniendo. Bueno, lo que se ve, el resultado que se ha visto hasta ahora y que se ve es que salen chiquilines y chiquilinas muy bien formados y que después eso se traduce en las obras que están en pantalla. De hecho, este año en los cortos secundarios, por ejemplo, que sería como la primera categoría donde empezaría esta gente a mostrar lo que hace, de 20 y algo de obras, que hay un poco menos, son 16 creo, pero como el 80% viene de formación pública del bachillerato audiovisual y bachillerato artístico. Entonces ahí hay algo con la formación de la gente de las generaciones nuevas y cómo esa formación hace que se traduzcan más cantidad de obras por el simple hecho de que cada año nomás estudiando tienen que producir, probar, experimentar y nosotros de alguna manera también esas obras que se producen dentro de lo curricular capaz también las vamos a buscar y nos interesa que estén porque es como las primeras manifestaciones de esas voces, de voces que tienen algo para decir y con una orientación y un camino propio y nos interesa ir a buscar eso y que eso después tenerlo en el festival y que quizá a partir de ahí se desarrolle una carrera. Claro, aparte de alguna forma lleva más o menos unos 15 años establecido el bachillerato artístico y claro, se están empezando a ver justamente los frutos de generaciones y generaciones que están generando este momento efervescente. Si tuvieras que decir, por ejemplo, en esto de los productos finales concretos, ¿qué cosas más se pueden encontrar? ¿Con qué estilo? Más tirando el cine experimental, no sé, capaz que piezas de humor, cuestiones que mezclan por ejemplo con otras disciplinas como la danza, ¿por dónde van las cosas más habituales? Entonces, hay bastante de todo eso que dijiste. La mezcla, la experimentación de géneros y el cruzamiento de géneros es algo que se viene dando, lo cual celebramos, está buenísimo. De hecho, el simple hecho de que se empiece a hacer cine de género en el país, como con más establecido y más consolidado, está buenísimo porque abre el abanico a contar un montón de cosas, ya escapa del cine nomás como de hace unos años, ¿no? Me acuerdo hace 10, 15 años, era tan conocido eso de que la gente decía, no, el cine uruguayo es gris, es aburrido. Porque capaz que contaba una historia más costumbrista o más del barrio, más local, más chiquito. Y creo que por lo menos si ven la grilla del The Tour y si se dan una vuelta, se van a dar cuenta que está lleno de color por las propias obras, ¿no? Y ahí entra esta experimentación que decías. Hay muchas obras que juegan con la danza y el movimiento y con los cuerpos. De hecho, hay un bloque, particularmente, que lo tenemos, hay un bloque que se llama Quinestesia, que te digo qué día va, no sé, está por ahí, tiquitiqui, quinestesia. Es el martes 10 a las 7, es un bloque que justamente los cortos, tiene cortometrajes, videoclips, cortos oficiales y cortos emergentes, y ahí se repite la escena interior, que es la película, el mediometraje que vimos ayer, ayer en la apertura, lo vamos a repetir ahí en Cinemateca. Por ejemplo, ese es todo un bloque que tiene que ver con obras que dialogan con los cuerpos y la ficción con el cuerpo y la música, el movimiento. Y después tenés obras introspectivas, ¿no? Con una gran introspección y a veces con una voz que acompaña una reflexión interna, acompañada con cierta imagen. Lo que preguntabas de la comedia, cada vez aparece más comedia, lo cual eso también es genial, porque significa que nos empezamos a reír de cosas y de lo que nos reímos pasa a ser material de audiovisual, pasa a ser historia, pasa a ser ficción, ¿no? Entonces hay como arquetipos o cosas a las que los realizadores empiezan a agarrar y los transforman en motivo de contar una historia y eso también está bueno. Y esto, volviendo un poco a este primer ilagón que creo que era cortos secundarios, me interesa saber con qué herramientas, qué herramientas encuentran esos estudiantes para filmar, porque son sus primeros pasos en este universo, digamos, y hablábamos de eso, de que cada vez son más los que se dedican al audiovisual, pero capaz que también ahora hay más recursos técnicos, ¿puede ser? Sí, sin duda. Se filma con celular. Claro. Y filmás, si tenés un buen celular, como que tiene una buena cámara, con buena definición, en los celulares, no sé, los últimos iPhone, creo que te permiten filmar en 4K, lo cual es un tamaño de imagen gigante en el cual te podés meter adentro. Uy, perdón, el pelo micro. Podés postproducirlo, achicarlo, enfocar en fragmentos de lo que filmaste, porque tenés como una sábana gigante, de la cual vas a agarrar un cuarto de eso, y eso lo tenés en un celular. Y hasta la opción de elegir tres lentes diferentes en el propio celular. Entonces te da como una soltura para el momento de filmar, que quizá 10 años atrás no la teníamos, de tener que filmar con el mini-DB, el casetito que se te terminaba, y tenías que tener otro cassette porque no había vuelta. O sea, ahora vas con el celular, lo enchufaste a la computadora, bajaste el material y seguís filmando. Esa soltura y esa libertad, y mismo la sensibilidad que tienen esas cámaras, que te permiten filmar en la calle de noche, con la luz de la calle, y te queda bien, se ve bien. Lo mismo las cámaras nuevas, las mirrorless, que se usan bastante, también te dan una soltura de poder filmar sin luces, casi en cualquier condición. Y bueno, todo eso se traduce también en lo que se filma. Claro, antes para poder hacer una filmación en condiciones de baja luz, había que invertir en unos lentes y se implicaba unos gastos. Y luces. Todo el equipo y toda la mano de obra, claro. No era accesible para todo el mundo. No, imagínate filmar en una calle de noche, tenías que cortar la calle porque ibas a tener que poner una bajante de UTE para enchufar tus luces, todo un despliegue que la gente se iba a poner a mirar. Vos ahora vas con el celular y de repente están en una esquina filmando y capaz que no te enteraste. Y están ahí, y queda muy bien. Tremendo. Bueno, volviendo a la grilla del festival, si uno entra a la grilla en Instagram o en la web de DTour, va a encontrar muchos códigos de colores, las secciones convencionales de cualquier festival, digo, obras de largos, medios, cortos y bueno, hay otras. Pero también... Tenemos más. Quieren más, tienen más cara a nos contar si querés. Pero también tienen, como mencionabas recién, segmentos, o no me acuerdo cómo le llamaste... Ah, los bloques. Los bloques. Bloques temáticos, podrían ser. Sí, le llamamos bloques a lo que sería conocido popularmente como una función, ¿no? La función de las siete, la función de las nueve, la función de las cinco. Le decimos bloques porque aunamos distintas obras en esos bloques. Eso es un gran trabajo que hace el equipo de programación que dirige Yara López. Ellos cinco juntan las obras, trabajan las obras aunándolas según temáticas o según criterios estéticos. Va dependiendo de lo que... Y cada año se arman bloques diferentes porque depende de lo que llegó, de la cantidad de obras que llega. Y ahí es donde se empieza a ver un poco esto de las tendencias, de qué es lo que está pasando cada año, qué se está contando cada año. Todos los años repetimos, por ejemplo, el bloque que le llamamos Degenerado, porque se mete con el género justamente. Venimos haciendo el Degenerado Comedia, que lo tengo acá. Es el martes también, es mañana a las siete en la Sala B. Pero después tenemos el Degenerado Terror, que lo hacemos siempre, lo ponemos los viernes, y este viernes viene Bárbaro, o viernes 13. Y este va a estar en Sala B también. Entonces tenemos Terror y Ciencia Ficción. Después tenemos, por ejemplo, lo que te decía hoy, Quinestesia, que es un bloque que tiene que ver con obras que hablan sobre el movimiento y los cuerpos, y los cuerpos atravesados por la música, y cómo eso lo muestra en pantalla con distintas experimentaciones visuales también. Porque aparte hay distintas formas de ese justo entrecruzamiento entre la danza y el cine. Porque mencionábamos la película que estuvo en la apertura ayer. La escena interior. La escena interior, que en realidad es una filmación de lo que fue la creación de Andrea Aroba, esta coreógrafa uruguaya. Es un documental que la acompaña a ella en su proceso creativo, va un poco hacia el pasado, donde ella cuenta obras previas que tuvo, como todas las Andreas que fue hasta llegar a la Andrea que soy. Tiene capaz que algo también de un corte experimental en el tipo de documental que es. Imágenes bellísimas filmadas en exteriores, por ejemplo, que están producidas para la película. La verdad que es hermosa, se las recomiendo que la vean. Y además, en estos 11 años, el de Tour logró instalarse como el festival de referencia de esto, para poder mostrar para muchos realizadores y realizadoras por primera vez sus obras. Ese lugar simbólico ya lo tienen ganado, pero además en este acumulado vienen agregando otras cosas. Porque, por ejemplo, ahora quienes resulten ganadores en la categoría de cortos también pueden viajar a Francia con gastos pagos para poder presentarlo en el reconocido festival de Clermont-Fagán. Sí, eso, en esto de tratar de buscar los estrenos, que los cortometrajes también empiecen a estrenar dentro del festival de Tour, está bueno el hecho de generar la función estreno, que la gente se junte y generar también un punto de encuentro, que es algo que nos interesa mucho. Por eso es que tenemos también este abanico de categorías y edades. Entonces, después logramos conjuntar en una misma función chiquilines del estudiantil con realizadores más consagrados. Y, yendo a lo que decías del premio, si eso es para los cortos estreno, que son seis cortos este año, y uno de los premios es para un integrante, o sea, el realizador o la realizadora de la obra, o el responsable de la obra, se gana el premio para ir al mercado de Clermont-Fernand en Francia. Y, bueno, la estadía paga y el pasaje. Es un premio que damos junto con la Embajada de Francia y Clermont-Fernand mismo. Y, bueno, la verdad que creo que fue un gran aliciente para que tuviéramos seis cortos estrenos como tenemos. Y esos seis cortos estrenos van mañana, en la Sala Citarrosa, a las 7. O sea, que ahí los invito a todos a ir a verlos. Bien. ¿Vinieron referentes del exterior a participar del jurado del festival? Sí, tenemos a Marilene Ruigo, que es la directora del Festival Regarde de Canadá, que, bueno, participa como jurado. Es la primera vez que tenemos un jurado internacional. Y la primera vez que podemos invitarlo y tenerlo acá con nosotros. Sí, claro, la verdad que está buenísimo. Es como un punto importante para el festival. Se ha ido expandiendo de forma muy grande en los últimos años. Una de las novedades de las últimas ediciones son los shows musicales. ¿Cuáles tendremos esta semana? Bueno, este año nos quisimos soñar en grande desde el comienzo. Dijimos, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa si invitamos a Luciano Superviel a tocar? Que nunca hizo el episodio de música para cine en la Sala Citarrosa. Que ya lo había hecho en el Sodre, lo había hecho en el Solís, pero no lo había hecho en la Citarrosa. Y dijimos, bueno, total, perdido por perdido. Vamos a averiguar. Y la verdad que él tuvo la mejor disposición, le encantó la propuesta. Y, bueno, lo vamos a tener el jueves en la Sala Citarrosa, a las 20 horas, jueves 12. Tremenda oportunidad para los que no pudimos ir a las otras ediciones. Y con precios bien populares para justamente la idea que puede ir todo el mundo y gente que no lo ha visto, que no lo conoce. También como esto, ¿no? De arrimar las edades, ¿no? La gente más joven que no conoce a Luciano Superviel, que lo pueda ir a ver también y conozca todo lo importante que es para la música uruguaya y todo lo que ha hecho. Exacto. Y otra de las novedades del festival es los videoclips, por ejemplo, ¿no? Que es otra categoría que han introducido. Sí, porque videoclip no hay, creo que no hay otro festival, por lo menos acá, que tenga, que le dé pantalla a los videoclips. Porque es un formato que, claro, lo ves en la tele, lo ves en el celular, en YouTube, pero en pantalla grande, con buen sonido, buena imagen, no hay creo otro espacio donde se pueda ver. Y la categoría videoclips ha crecido enormemente porque se hacen muchos videoclips en Uruguay, muchísimos. Y tenemos, bueno, los videoclips oficiales y los videoclips emergentes. También creo que son 15 en una y 16 en la otra. O sea que también está parejo en cuanto a número de obras. Y bueno, si ves los videoclips oficiales, hay artistas consagradísimos, ¿no? Y también artistas emergentes de la música. Emergentes también un montón. Están dentro de los bloques que mencionábamos recién. Igual tenés un bloque videoclip, un bloque música, que va mañana miércoles en la Sala B a las 21 horas. Ese bloque es completo de videoclips. Mañana en la Nelly Goitinho, entonces. Mañana en la Nelly Goitinho, Sala B, miércoles 11, sí. Perfecto. Hay más shows musicales. Mencionaste que le alusiona súper bien, pero hay otros más. Capaz que aprovechamos para mencionarlos. Dale. Después tenemos el viernes 13, dentro del bloque que se llama Cine, Letras y Música, perdón, que es en la Cinemateca, a las 21 horas. Al final del bloque, o sea, luego de la proyección de que son cinco o seis obras, va a tocar la banda Ataque Chino, que tiene una propuesta que conjuga música con poesía, poesía recitada sobre una base musical. Para quienes no conocen a la banda, se las recomiendo muchísimo. Es una experiencia en sí mismo verlos, porque primero son músicos consagradísimos cada uno, a su vez con otras bandas que han tenido, en las que han participado. Y bueno, la poesía de Diego Cuña, que es maravillosa. Y a su vez, eso va acompañado con visuales, que están hechas específicamente para cada tema, dialogan con lo que la música y la letra están proponiendo. Entonces, bueno, nos parecía ideal poder meter Ataque Chino para cerrar ese bloque, haciendo una propuesta que también tiene que ver con la letra, con las letras, la poesía y la música, meterlo en ese bloque y a su vez lograr que una banda toque adentro de una sala de Cinemateca, que hasta ahora había sucedido, había musicalizado alguna película, pero nunca hasta ahora había habido un concierto en sí mismo, un show en sí mismo musical adentro de la sala. Vamos a tenerlo en sala uno de Cinemateca. Está bueno porque Ataque Chino ha sonado en Uniradio en Selector, pero es una banda que tiene justo esa pata audiovisual muy presente en sus espectáculos en vivo. Sí. Así que viene bárbaro para el festival. Y también tenemos Ataque Chino, es la música que musicaliza nuestro spot de programación, que va a estar en breve subido a las redes, ya lo empezamos a pasar en salas, que es un spot que edita Leo Giraldez con un laburo increíble porque toma las 144 horas, extrae fragmentos y les trata de dar una unidad temática y bueno, ese spot está musicalizado con una canción de Ataque Chino, quedó muy bueno. Y después retomo lo que me decías, el otro toque musical que me faltó es el sábado, el cierre, sábado 14 en la sala Camacuá, previo a la clausura, la clausura es sobre las 21 horas, a las 19, invitamos a ir a ver a La Foca, que es una banda con 30 años de trayectoria que estuvo haciendo una trastienda, festejando su cumpleaños. La leyenda del under, ¿no te dirás? Sí, y bueno, dicen que cuando toca La Foca siempre llueve, lo que no, parece que la lluvia la dan para el miércoles, así que esperemos que no llueva el sábado. Bien. Bueno, hay mucho más en La Grilla, pueden ir buscando todo lo demás en el Instagram, o en la web del Detour. Hoy, por ejemplo, de tarde, siguen Cinemateca, en la Sala B en El Higoitiño, y en el movie Punta Cárdenas. Sí, hoy les recomiendo a todos quienes anden la vuelta, que tengan ganas de ir a ver un poco de ciencia ficción. Todos los años, el Detour organiza un desafío, desafío en una toma. Estamos como, ayer, Manuel Botana, que es nuestro maestro de ceremonias, que hizo la apertura, bromeaba de que tenemos como un tema ahí, con Iñárritu, que nos obsesionamos con el plano secuencia. Y, en realidad, lo que vamos haciendo es el plano secuencia, lo vamos moviendo en cuanto a la temática. Al principio eran locaciones, o sea, una esquina en una toma, cementerios en una toma, parque en una toma. Y desde el año pasado empezamos con los géneros, hicimos terror en una toma, y este año hicimos ciencia ficción en una toma. Entonces, son cortometrajes de máximo cinco minutos, en un solo plano, sin cortes, con la temática ciencia ficción. Son 21 cortos, que se presentan hoy, a las 19.30, en el Movie Center Punta Carretas. Bien. Eso, entonces, el día de hoy también hay otras actividades, como decíamos, en Cinemateca y en la Sala B en el Iboitinho, pero bueno, eso lo pueden encontrar en las redes. En las redes, ahí está. Una más que de hoy, sí, que hoy también, pero es más tarde, o sea, que les da para hacer las dos cosas. A las 21 horas, en Cinemateca, en realidad va a empezar 21.30, quedó 21 en el programa, pero después se corrió un poquito. Va a ser 21.30 en Cinemateca, es el estreno de la serie No Hay Nadie, dirigida por Joaquín Bravo, que la particularidad que tiene esta serie es que hizo todo el recorrido en el de tour. Fue un guión que se escribió en el laboratorio de guiones para series. Ahí ganó un premio, una mención. Luego, un año después, el piloto de serie participó, como en la categoría pilotos de serie, que es otra categoría que tenemos, participó y ganó. Y este año, o sea, dos años después, estrena la serie entera, los ocho capítulos, a las 21.30. La sala llena la tenemos agotada desde el viernes. Tuvimos que cambiar de sala y agotamos la otra sala también. Todos sus pasitos en el de tour. Increíble. ¿Otra recomendación que nos haya quedado así para esta semana? Y bueno, los recomiendo mañana, martes, a las 18 horas, con entrada libre, en la sala del Mir Agustín y del Solís. Vamos a presentar los desafíos Macondo. Esto fue algo que surgió este año como un desafío relámpago, podría decirse. Se hizo todo en 15 días. Se eligieron cuatro realizadores que se presentaron, se postularon. A esos cuatro realizadores y realizadoras, son dos chicos y dos chicas, se los invitó a entrar al Solís durante unos 10 días mientras se preparaba Macondo. Ensayos del elenco, ensayos de las dos orquestas, de la filarmónica y de la sinfónica, el armado de afuera con todas esas plantas que han visto. Bueno, todo lo que estaba subiendo a las entrañas del teatro, ellos estuvieron ahí como unos 10 días para poder mezclarse ahí y registrar. Y bueno, esos cuatro cortometrajes se presentan mañana a las 18 horas en la del Mir Agustín con entrada libre. Perfecto. ¿Con reserva? Y yo supongo que la sala se llena y cuando se llena no dejan entrar más. Les recomiendo que vayan temprano. Bien. Bueno, quedan hechas las invitaciones. Martín, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta el sábado 14 de octubre el Festival de Cine Nuevo de Tour en su undécima edición en varias salas de Montevideo y en el Maca de Maldonado. Charlábamos con su director Martín Bosniak. Ya regresamos con escrito y dirigido o para el final escrito y dirigido. En instantes inefables que va a estar en el trato del notariado. Ya volvemos. Fugue de radio. Fugue de radio.